Muchas gracias Mati, buen día a todos, buen día Gema, bienvenida, es un orgullo presentarla. Gema nos acompaña desde España, es titulada Superior de Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, Máster de Dirección de Recursos Humanos por el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, Practitioner de PNL, tiene formación de Executive Coaching, I4 Trainer, certificada en modelo I4 de Neuro Liderazgo de About My Brain Institute y SEO de Conectar Evalios. Es profesora de distintas escuelas de negocio y expositora en conferencias a nivel nacional e internacional. Bueno, de nuevo bienvenida, como anticipó Mati tiene un recorrido muy linda su presentación, así que somos todo oído y adelante Gema. Pues muchísimas gracias, primero agradeceros a ti Adriana y a Matías esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Entonces, si os parece, voy a empezar compartiendo mi pantalla y tal como ha comentado Matías, yo os voy a hablar durante unos 40 minutos del Neuro Liderazgo y la transformación digital y de cuáles son los retos del siglo XXI. Entonces, me gustaría empezar haciendo una pequeña reflexión de, bueno, una pequeña, de cuál es el contexto actual. Fijaros, en qué momento estamos. Coincidiréis conmigo que con todo el tema del COVID-19 lo que nos ha traído es la implantación del teletrabajo en las organizaciones. Ha acelerado muchísimo la digitalización y trae consigo también una gran incertidumbre económica. Pero antes ya del COVID, ya veíamos que en los próximos, ya se está hablando de que en los próximos 20 años va a haber más cambios que los 300 años anteriores. Se dice que en los próximos cinco años va a convivir el ser humano con la máquina. Si hacemos memoria, hemos pasado de estar conectados a un ordenador con un cable, hacer todas nuestras gestiones con el móvil y lo siguiente va a ser dar órdenes de voz. Se dice que las próximas generaciones no van a saber lo que es estar desconectado de la red. Por tanto, estamos entre un mundo online y offline las 24 horas del día, un mundo hiperconectado y digitalizado, donde las empresas van a basar su competitividad en el uso eficaz de toda esta tecnología y en la capacidad de transformar digitalmente sus organizaciones. Y ya se está situando en los dispositivos móviles, es el principal acceso a Internet. Ya se dice que la cuarta revolución industrial empezó cuando Steve Jobs en el 2007 anunció el iPhone. Y verdaderamente el iPhone nos está cambiando completamente la vida. Si vamos a algún que otro informe, ya se dice que el 90% de los adultos tienen un teléfono inteligente. Y fijaros, de ese 90%, el 95% lo usa a diario. El 91% de los usuarios de Internet acceden ya desde el móvil. Y es algo que tenemos que tenerlo en cuenta de cara a nuestras organizaciones. Y llegan las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son muchísimo más emprendedoras, están mejor preparados para la colaboración, buscan un estilo de liderazgo mucho más cercano, más inmediato. Y estas nuevas generaciones tienen muy claro que tienen que elegir muy bien la empresa donde van a trabajar. Porque saben que si no, en cuatro años se quedan obsoletos. Y ahora se habla de la generación C. Y os preguntaréis, ¿qué es esto de la generación C? Yo os preguntaría, bueno, vosotros cuando hacéis una búsqueda, ¿dónde accedéis? ¿A Google, por ejemplo? ¿A un explorador? La mayor parte, cuando yo hago esta pregunta, la mayor parte de la gente levanta la mano. Pues no somos de la generación C. La generación C es una generación que busca en YouTube. ¿Y por qué se dice que es la generación C? Ya es una generación que no tiene edad, no tiene rango de edad. Y es C porque están súper conectados, súper computarizados, les gusta mucho la comunicación y están marcando tendencias. Se dice que el 87% de esta nueva generación tiene presencia en la red y el 67% lo actualiza a diario. Por tanto, será una generación que sería muy interesante que fueran prescriptores de nuestra organización. ¿Y qué es lo que le está moviendo? ¿Qué es lo que le mueve a estas nuevas generaciones? Tres cosas. La primera, interés por el mundo. La segunda, desarrollo personal. Y la tercera, la búsqueda de significado. Y estamos inmersos en una revolución tecnológica exponencial. Y permitirme dedicar un par de minutos a tratar de explicar qué es esto de revolución tecnológica exponencial. Fijaros, hasta ahora hemos evolucionado linealmente. Quiere decirse que a lo largo de los años, pues ha habido determinados momentos, ¿no? Primera revolución industrial, segunda revolución industrial, ¿cierto? Y en un comportamiento lineal, lo que ocurría es que tú podías predecir, de alguna manera, qué es lo que va a pasar dentro de tres, cinco años. Pero lo que viene ahora es lo que llaman organizaciones exponenciales. Lo que viene ahora es, tiene un comportamiento como una curva exponencial. ¿Qué quiere decir? Que de repente aparecen empresas que en cuatro años son capaces de generar el mismo valor que empresas en 20 años. Y si no, pensad cuáles son las cinco compañías más valoradas a día de hoy, ¿no? Todo el mundo pensará Apple, ¿no? Google, Amazon, Facebook. Fijaros, de todas estas cinco, sólo una, Apple, estaba hace cinco años. Por tanto, es un momento muy especial, donde a la vez convergen y evolucionan distintas tecnologías también de forma exponencial. Se habla de realidad virtual, realidad aumentada, de la impresión 3D. Fijaos, en la impresión 3D hay un informe de McKinsey que dice que es una de las tecnologías que va a afectar más y que va a influir más en los próximos diez años. Se dice que la impresión 3D en el sector aeronáutico y de automóvil va a reducir los costes hasta un 90%. Por tanto, ahora añadimos a la revolución tecnológica, además de exponencial, es disruptiva. Cambia los parámetros del mercado. Y llega Internet de las cosas, ¿cierto? Fijaros, hay datos de que se dice que a finales del 2019 había 8.000 millones de objetos conectados entre sí. Se cree que en cuatro años va a haber del orden de 13.000 objetos conectados a Internet. Se habla de ciudades inteligentes, casas inteligentes, coches inteligentes y en el sector hospitalario ropa inteligente, píldoras inteligentes, ¿cierto? Fijaros, y ya existe toda una tecnología, ¿vale? Que es la 5G, que va a permitir claramente la comunicación entre los distintos objetos entre sí. Y llega el Big Data, ¿no? El petróleo del siglo XXI, el Big Data, el gran volumen, la gran volumen de información que nos va a permitir a las empresas la toma de decisiones en tiempo real y los servicios personalizados. Y llega la inteligencia artificial. Fijaros, estas cinco empresas que son las más valoradas ya llevan más de cuatro años investigando en inteligencia artificial. Se dice que solo hemos visto el 5% de lo que está por llegar. Y claramente nos vamos a mover a un mundo donde la inteligencia artificial va a estar en todas partes. Por tanto, fijaros, vamos a pasar de instalar aplicaciones en el móvil, como hemos hecho hasta ahora, a dar órdenes de voz en aparatos como este. Ok, Google, I'm listening. Your flight to Portland is delayed by 30 minutes. Change my dinner reservation tonight from 7.30 to 8. Your reservation at Andina is now confirmed for 8 p.m. Hey, Google, text Louise. Flight is delayed. Dinner moved to 8. Ok, message sent. Morning. 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 Hey, Google, turn the lights on in Kevin's room. I thought you finished that already. Um, I forgot. Ok, Google, what's apples in Spanish? Manzanas. Hey, Google, has my package shipped? Yes, it's already shipped. It'll arrive tomorrow. Ooh, is that for me? Maybe. Interesting. Ok, Google, how many stars are in our galaxy? Well, there are about 100 to 400 billion stars, according to space.com. Which star is the closest? According to NASA, the nearest star system is Alpha Centauri. Can you show me what it looks like on the TV? Ok, Google, how's the traffic from Pebble Rock School to the airport? Your normal route has heavy traffic. There's a faster one that'll take about 35 minutes. I've sent it to your phone. Ok. Let's go. Dad! Hey, Google, what's on the calendar today? The first event is Space Day at Kevin's school. It starts at 8 a.m. Space Day. Are you ready, buddy? Ready. Let's go. 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 Asusta un poco, ¿verdad? Pero fijaros, se dice que en los próximos tres años, más del 70% de los consumidores van a dejar de ir a las tiendas y hacer sus gestiones, ¿no? En tiendas y bancos para hacer las gestiones a través de los asistentes digitales. El tema de los asistentes, daros cuenta, cualquier cosa que hemos podido hacer, que vamos a poder hacer tecleando un ordenador o por teléfono, se va a poder hacer con un asistente digital. Va a cambiar enormemente lo que son las relaciones con los clientes. Y por tanto, una vez visto este contexto general, la idea es, ¿cómo puedo poner yo en valor todo lo que he hecho hasta ahora? Toda mi experiencia de cara a todas estas nuevas generaciones y todo este futuro tan cambiante, ¿no? Este futuro buca, como se dice. Fijaros, ¿y por dónde podemos empezar? Una vez visto el contexto, vamos a decir, ¿por dónde empiezan las organizaciones? Primero, vamos a definir el mapa de competencias del siglo XXI. Casi todas las organizaciones ya empiezan a desarrollar competencias digitales dentro de su organización. La siguiente competencia, capacidad analítica. Capacidad de extraer la inteligencia de los datos. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones o para personalizar los servicios. Inteligencia social. Inteligencia, capacidad de gestionar equipos virtuales, equipos multidisciplinares y equipos en redes sociales. Y por último, la inteligencia colectiva. Como la capacidad de gestionar todo ese conocimiento interno que hay dentro de la organización. Y casi todas las empresas ya están en esto, desarrollando este tipo de competencias. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hablar del pensamiento crítico. Cuestionarse cómo estamos haciendo las cosas. ¿Qué nuevas líneas de negocio podemos activar? Y esto es bastante complicado. ¿Por qué es ir un poco en contra del estatus y de lo que se ha hecho hasta ahora? Desarrollar la creatividad. Crear entornos y espacios donde la gente tenga ganas de aportar ideas. Y algunas de esas ideas se conviertan en proyectos de innovación. Y por último, agilidad. ¿Agilidad para qué? Para sacar productos y servicios en unos tiempos más reducidos y así ser un poco más competitivos. ¿Y cómo podemos hacer todo este recorrido? ¿Por dónde podemos seguir? Fijaros, si viéramos las diez habilidades más demandadas que decían en el Foro Económico Mundial de Davos, fijaros, comparativamente, se mantiene como primera habilidad más demandada capacidad de resolución de problemas complejos. Como segunda posición en el 2020 tenemos pensamiento crítico, que prácticamente ha pasado de que en el 2015 era la cuarta más demandada y ahora la segunda. Pero la creatividad, la capacidad de aportar nuevas ideas, nuevas perspectivas, ha pasado de ser la décima en el 2015 al ser la tercera en el 2020. Por tanto, fijaros, yo hablaría de tres competencias clave en el momento actual. Capacidad de resolución de problemas, pensamiento crítico, cuestionarme cómo estamos haciendo las cosas y creatividad, nuevas ideas. Si hiciéramos un poco memoria de cómo ha sido la evolución del liderazgo, empezamos con la era industrial, donde el poder era todo el control, todo sistemático, todo medible, con indicadores, a más producción, más recursos. Aquí se hablaba del gerente, ¿no? El gerente que gestionaba tareas. Aquí foco en la tarea, ¿cierto? Pasamos a la era de la información. Se decía que ya no se habla de gerente, sino se habla de manager. Al gerente o al manager no solamente se le pide gestionar recursos, sino gestionar personas. Aquí el poder es el conocimiento y se habla de un líder visionario, un líder que es capaz de estimar qué es lo que va a pasar dentro de unos años. Un líder que influye en los demás y que es capaz de tener seguidores. Y ahora mismo estamos transitando entre la era de la información y la era de la imaginación, donde el poder son las ideas. Donde se habla de un líder, un líder innovador, que es capaz de gestionar equipos multidisciplinares, que es capaz de gestionar el conflicto. Aquí el liderazgo es un liderazgo compartido en función del proyecto. Aquí el líder reconoce su vulnerabilidad, que yo no sé, y se rodea de equipos, ¿no? Equipos que van sacando productos y servicios. Aquí en este escenario de la era de la imaginación, el feedback, el buscar el feedback se hace en todas las direcciones. Feedback con el cliente, con el empleado, con los partners, con todo el entorno, todo el ecosistema que rodea a la organización. Por tanto, el nuevo rol del líder en el siglo XXI es un líder innovador, que es capaz de gestionar equipos multidisciplinares y que tiene funciones de mentoring como mentor, como coach y que inspira a los demás. Por tanto, una de las primeras cosas que podemos hacer viendo todo lo que está por desarrollar y por trabajar, bueno, pues podemos decir, bueno, una primera aproximación en qué están haciendo las organizaciones ahora mismo, sobre todo organizaciones grandes para transformarse. Lo primero, buscan fans en sus clientes. Quieren generar vínculos emocionales con su cliente. Ya no te diferencias por el producto o el servicio, sino te diferencias por la experiencia que generas sobre ese producto y servicio. Por tanto, fijaros, las empresas están iniciando programas de experiencia de cliente para generar momentos memorables cada vez que el cliente o el paciente interactúa con nosotros desde distintos canales. Y cuanto más sepamos de nuestro cliente, mejor. ¿Para qué? Para dar y ofrecer servicios personalizados. Ya Philip Kotler ya decía que conocer al cliente es ir muchísimo, mucho más allá que ofrecer un producto o un servicio. Es entender el mundo en el que vive y en el que viven nuestros clientes. Por tanto, las empresas que quieran marcar la diferencia tendrán que co-crear con el cliente y crear una relación amorosa que hace vibrar tanto a sus clientes como a sus empleados. Porque, fijaros, para que la marca sea significativa hacia afuera, tiene que ser significativa hacia adentro. Y la experiencia de cliente o de paciente empieza con la experiencia de empleado. Por tanto, otra de las cosas que tienen muy claro es que quieren también fans dentro de las organizaciones. Claro que esto es bastante difícil de decir fans. ¿Eso qué quiere decir? Que quieren que nuestros empleados sean los primeros prescriptores de nuestra organización. Y para eso tienen que convertirse en empresas atractivas, que la gente quiera trabajar allí. Y empiezan a hablar, de hacerse las preguntas de cómo generar experiencias de empleado. ¿Qué vive o siente nuestro empleado? ¿Cómo queremos ser ante nuestros empleados? Porque lo que ocurre ahora mismo es que hay una competencia atroz por el mismo talento. Antes, determinado talento iba a sector tecnología o a banca o a industria. Ahora se compite por el mismo talento. Por tanto, será importante que las empresas se conviertan en empresas atractivas para que la gente quiera trabajar allí. Otro de los esfuerzos donde han puesto muy foco es en la cultura. Generar culturas fuertes donde la visión y misión estén compartidas. Donde los valores corporativos de la organización estén alineados con los valores de las personas que trabajan allí. Por eso, cada vez más las organizaciones están pasando de hacer selección por competencias que se ha hecho hasta ahora, a pasar por selección por valores. Y bueno, también se están comprometiendo claramente con la creatividad y con la innovación. Y para generar espacios donde la gente quiera aportar ideas, la innovación, en lugar de estar en un único departamento, ya se tiene que extender en toda la organización. Y por último, las empresas tienen claro que la tecnología ya te permite trabajar en cualquier lugar y a cualquier hora. Entonces, lo que se han dedicado a remodelar los espacios, los espacios de las oficinas, para generar espacios mucho más flexibles y para, de alguna manera, fomentar otras formas de trabajar. Entonces, han empezado casi todas las empresas del IBEX 35 en España, han iniciado programas de remodelación de espacios físicos. Pues bien, entonces, con todo lo que estoy comentando, la transformación junto a todo el tema de COVID empieza por o con cambios de comportamientos, cambios de formas de trabajar y cambios de formas de relacionarte, sobre todo, con tus clientes o con tus pacientes. Porque de lo que se trata es tener nuevas perspectivas. Hacer ver qué posibilidades hay de hacer las cosas de otra manera, qué nuevas líneas de negocio, qué es lo que demanda el cliente, cuáles son las necesidades. Nuevas perspectivas. Entonces, con todo esto y tratando un poquito de concretar más en detalle de cuáles son los retos del siglo XXI, después de haber visto qué están haciendo las organizaciones, coincidiréis conmigo que los retos del siglo XXI, y además sé que tenéis otra ponencia más adelante, es construir organizaciones ágiles. Organizaciones donde se crean grupos muy empoderados, multidisciplinares, que sean capaces ellos mismos de tomar decisiones y sean capaces de desarrollar productos y servicios en un tiempo mucho más corto. Y para ello, tendremos que incorporar las metodologías ágiles en todos los departamentos. También de lo que se trata es de construir organizaciones basadas en los datos. Organizaciones que tomen los datos, la información para qué, para tomar decisiones, cuanto más en tiempo real, mejor. Aplicar la analítica tanto a los clientes como a los empleados. ¿Para qué? Para dar la mejor experiencia de cliente o de paciente o la mejor experiencia de empleado. Y por último, atraer el talento de las nuevas generaciones. Hasta ahí la primera parte. Bueno, ¿y qué aporta el neuroliderazgo a toda esta transformación digital? Fijaros, en los últimos 10 años no han cambiado enormemente los modelos de liderazgo. En cambio, hay más de 50.000 científicos investigando cómo funciona el cerebro, entre otras cosas para llegar a la supercomputadora. Entonces, no tendría sentido no poder aplicar todos estos avances de cómo funciona el cerebro y aplicarlo al mundo del liderazgo en las organizaciones. Por tanto, el neuroliderazgo, que es un término acuñado por David Roth, es aplicar los avances de la neurociencia al mundo de las organizaciones. ¿Y por qué? ¿Y por qué aporta tanto valor en el momento que estamos viviendo, en el momento actual? Primero, porque empodera al individuo, le da conocimiento de cómo funciona el cerebro y a partir de ahí puedes potenciar tu cerebro para estar en las mejores condiciones para trabajar. Apuesta por un líder saludable, un líder que ha desarrollado nuevos hábitos asociados a la salud física, mental y emocional. Construye culturas colaborativas, donde las personas aporten ideas y donde se desarrolla esa inteligencia colectiva de la organización. y claramente da la bienvenida a la diversidad como la mejor manera de tener nuevas perspectivas, mejor manera de enfrentarse a este mundo tan cambiante. Por tanto, fijaros, si hablamos del post-COVID, donde se ha acelerado claramente la digitalización, donde ha hecho que las empresas tomen decisiones mucho más rápidas que hasta ahora, es decir, con gran agilidad, y con tanta incertidumbre, en este contexto que tenemos a día de hoy, ¿qué tipo de líderes necesitamos? Fijaos, si nos lo preguntamos cada uno de nosotros, seguro que pensamos, bueno, pues en este contexto a lo mejor es importante tener líderes que sean capaces de estar en calma, que sean capaces de gestionar sus emociones, que tomen decisiones de una manera sosegada, y precisamente el neurolíder, el neurolíder es una persona que es capaz de calmar su cerebro, que conoce cómo reducir o modular sus reacciones emocionales, y que conoce cuál es el impacto de su comportamiento en el cerebro de los demás. Y aquí me gustaría hacer mención, y desde el punto de vista de la neurociencia, de tres competencias, claro, que ya lo he comentado, pero para dar un poco más detalle. Fijaros, la creatividad, ya lo hemos dicho, ¿por qué es necesario tener un cerebro creativo? O saber cómo poner tu cerebro en creativo, pues para abrirte a nuevas posibilidades, para resolver problemas complejos, que a día de hoy estamos teniendo situaciones y problemas que son totalmente desconocidos hasta ahora, y para dar la bienvenida a esa diversidad y a esas nuevas generaciones. La segunda competencia sería coraje. A mí me gusta mucho el coraje. Normalmente se ha hablado mucho de resiliencia, esa capacidad de enfrentarte a situaciones difíciles con la mejor actitud, ¿verdad? Entonces necesitaremos a lo mejor líderes que tengan esa capacidad de enfrentarse a situaciones difíciles, esa capacidad de gestionar toda esta incertidumbre y que a pesar de la situación que estamos viviendo, que sigan siendo fieles a sus valores. Y por último, me gustaría hablar de compasión. Compasión no entendida como lo primero que se nos viene como lástima, no. Compasión es esa capacidad de conectarte con los demás, esa capacidad de ver cuál es el estado emocional de los demás. Porque compasión significa empatía en acción, ponerte en acción. Y también la compasión te va a permitir desarrollar una de las competencias más importantes del líder y del liderazgo que es la capacidad de servir a los demás. Entonces, fijaros, con este tema, hablando del neuroliderazgo, ¿qué sabemos del cerebro? Y una de las cosas que a mí la neurociencia me gusta muchísimo y además me tiene totalmente totalmente enganchada porque el mensaje de la neurociencia es muy positivo y os voy a demostrar por qué. Fijaros, primero, el cerebro cambia físicamente con la experiencia. Es lo que se llama neuroplasticidad y esto es una buena noticia. El cerebro está continuamente generando nuevas conexiones neuronales de forma inconsciente, pero nosotros podemos hacer que esas conexiones neuronales las hagas de forma consciente. Nuevas percepciones, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes generan nuevos circuitos neuronales. Por tanto, esa frase que dice mucha gente que dice no, yo a estas alturas no puedo cambiar. No, desde el punto de vista de la neurociencia te dice todo el mundo puede cambiar. Ahora bien, tiene que querer cambiar. Por tanto, me diríais, bueno, esa es la buena noticia. La mala noticia es que el cerebro por defecto es muy vago y no le gusta cambiar. No le gusta nada la incertidumbre, la novedad y siempre que puede tira de comportamientos y creencias conocidas. No sé si habéis oído hablar ese tema de que el 90% de nuestro comportamiento es automático, es inconsciente. ¿Y cómo podemos romper esa inercia que tiene el cerebro? Hacer las cosas de forma automática con dos cosas. La primera es con consciencia, con consciencia, cuestionándote cómo reacciona tu cerebro porque al ponerlo consciente y al saber cómo reacciona automáticamente tu cerebro tienes la opción de elegir cómo va a ser la próxima vez. Y la segunda es con voluntad. ¿Con voluntad para qué? Para incorporar nuevos hábitos, nuevos hábitos que van a ser nuevas conexiones neuronales o nuevos mapas mentales. Por tanto, fijaros, el saber sí que ocupa lugar. Nacemos con un tamaño de cerebro de un 26% y los tres primeros años son claves para generar estas nuevas conexiones neuronales. fijaos, ya lo he dicho, nuevas percepciones, nuevos aprendizajes, generan nuevos circuitos neuronales. Y aquí querría hablar de un experimento que hizo Álvaro Pascual Leone, que es un neurocientífico valenciano muy conocido que quiso ver hasta qué punto cogió unos cuantos estudiantes y les dijo venga, vais a tocar esta melodía, a ver hasta qué punto la corteza motora, que es una parte del cerebro que se encarga del movimiento, hasta qué punto se activa y se crean conexiones permanentes. Por tanto, cogió a estos estudiantes y se pusieron a aprender a tocar una melodía y al final ya comprobó hasta qué punto esas conexiones eran permanentes cuando ya has aprendido eso. Pero hubo un momento y esto es lo que me gusta mucho que lo cuenta él muy bien, que dijo, mira, en lugar de tocar esta melodía lo que vais a hacer es imaginaros que la tocáis. A ver qué ocurre. Total, que se pusieron a imaginar que la tocaran y qué creéis que ocurrió. Que se activó la corteza motora. Por tanto, fijaros qué impresionante. El pensamiento puede cambiar físicamente el cerebro. Esto yo creo que es la justificación del poder que tiene la visualización que se utiliza tanto en determinados deportes como en el golf en el tenis y entonces él que tiene mucho sentido el humor dice cuidado con lo que piensas porque según donde tengas tu cabeza estás ¿no? Estás cambiando físicamente tu cerebro o no. Por tanto, yo os invito a hacer esta primera reflexión o segunda que practicas cada día cómo nutres tu cerebro cuáles son tus pensamientos y os dejo un vídeo muy muy gracioso. So my question to you today is what do you practice every day? What do you practice? Because what you practice you will get good at. What do you practice? You practice joy in your life? You practice peace in your life? Do you practice happiness in your life? Or do you practice a lot of complaining? Because if you complain you will get very good at it. Es una buena reflexión ¿no? En dónde tenemos nuestro cerebro y cuáles son nuestros pensamientos ¿no? Al final tienes la capacidad de elegir qué pensamiento y hay muchas técnicas ahí no voy a hablar. Fijaros aquí simplemente mencionar la corteza prefrontal esta parte de aquí clave para el líder clave que funcione adecuadamente fijaros solo es el 4 y 5% del volumen del cerebro ¿vale? Pero es la responsable de toda la función cognitiva de mi capacidad de atención mi capacidad de resolución de problemas incluso mi capacidad de inhibición y esta parte consume muchos recursos y tiene recursos limitados fijaros y se ha comprobado que la corteza prefrontal tiene mucho desempeño un papel muy importante de cara a la gestión de las emociones fijaros entonces vamos a empezar un poquito brevemente a decir cómo desarrollar esta capacidad de enfrentarnos a la situación actual porque yo la defino con todo el tema del COVID una situación bastante complicada cómo podemos un poquito educar nuestro propio cerebro y para eso a lo mejor puede ser muy interesante el pensar bueno el que sepamos cómo funciona el cerebro en situaciones difíciles fijaros el cerebro en situaciones difíciles funciona de dos modos o en modo amenaza o en modo recompensa fijaros cuando está en modo amenaza lo que ocurre es la la amígdala la que toma el control ¿vale? de hecho es una parte ¿no? del sistema límbico que nos ha permitido sobrevivir como especie pero cuando cuando nosotros nos sentimos amenazados que es cuando estamos angustiados estresados muy irritables ¿verdad? lo que ocurre es que se segrega adrenalina y cortisol pero es que se sabe que el cortisol es muy malo ya lo sabéis sobre todo seguro que lo sabéis muy malo para el cerebro y muy malo para el sistema inmunológico pero lo peor y ya me meto en el entorno de organizaciones cuando la amígdala toma el control toma recursos de todos de todos los sitios entre otros de la corteza prefrontal por eso se dice que cuando estamos muy angustiados y muy estresados no podemos tomar las mejores decisiones y no podemos tener ideas creativas por tanto en modo amenaza tendremos en la situación actual pues que nos pone en modo amenaza pues las noticias las malas noticias ¿no? de todos los días claro que si yo me paso tres horas escuchando las malas noticias el cerebro no se puede proteger el cerebro te va a poner tú vas a ponerlo en modo amenaza por tanto será cuestión de limitar el número de noticias negativas incluso en el móvil no sé si tendréis el típico amigo que solo os pasan noticias tristes ¿eh? y le dices hombre por favor un poquito porque fijaros porque porque la angustia se contagia ¿eh? hay un contagio social y si a mí me pasan una noticia mala pues de alguna forma no puedo evitar el ponerme en este modo el otro modo es modo recompensa ¿vale? cuando se agrego dopamina serotonina estoy con entusiasmo vital motivado y todos cuando yo hago ejercicio físico cuando comer con el sexo viendo películas ¿verdad? los likes de Facebook o de Instagram pero claro se puede activar el sistema de recompensa a corto plazo ¿vale? que sería con lo que estoy comentando pero fijaros imaginaros que con mi angustia lo único que me dedico es a comer chocolate ¿eh? para satisfacer y para tener dopamina ¿qué pasa? que después me siento totalmente culpable entonces de lo que se trata para activar este sistema de recompensa lo que se trataría es de ver recompensas a medio y largo plazo y para tener esas recompensas a medio y largo plazo hay que hacer una reflexión personal y decir ¿cuál es mi propósito? ¿qué papel quiero desempeñar en todo esto que estoy viviendo? y solamente teniendo un reto o el desafío o haciendo esa reflexión ya estoy activando el sistema de recompensa también hacer actos de generosidad generan dopamina en el cerebro por tanto será muy interesante pasar de cómo puedo hacer si yo me siento muy angustiada con todo lo que estoy oyendo porque tengo un familiar en el hospital porque las cosas no están yendo bien a nivel económico pues cómo puedo pasar de estado de amenaza a estado de calma y aquí claramente estar en modo calma es generar oxitocina que es la hormona de la confianza y serotonina entonces ¿cómo? ¿me encuentro serena contenta? ¿cómo lo puedo hacer? primeramente algo muy sencillo estar en silencio el silencio regenera el cerebro una respiración nasal y lenta lo que provoca es cambio de estados emocionales de estados mentales por tanto fíjate algo muy sencillo como parar silencio y yo digo la meditación no estoy diciendo que vayamos todos a hacer yoga que sería interesante sino con la meditación simplemente es parar y respirar y empezar por ahí lecturas música estar con los amigos tener relaciones sociales aunque sea virtual porque aquí se habla de la distancia social que está mal empleado sería la distancia física pero no la de social si yo quiero aplicar este conocimiento que tengo en el cerebro y a mí para qué me sirve dentro de mi organización bueno pues en el trabajo el cerebro en el trabajo pues puedo saber puedo intuir qué cosas puedo hacer que provoquen estar en modo recompensa o en modo amenaza y para eso David Rock habla de un modelo el modelo SCARF que dice cinco motivadores que me van a provocar que mi gente o la gente o mis compañeros estén en modo amenaza en modo recompensa y son los siguientes estatus cualquier cosa que ocurra dentro de la organización donde se pongan entre dicho mi estatus imaginaros evaluación de desempeño el tema de un mal feedback puedo verme peligrado mi estatus ¿no? y entonces me pongo en modo amenaza la incertidumbre el no tener información el cerebro lo lleva muy mal por tanto cuanto más información demos muchísimo mejor la autonomía la falta de autonomía al cerebro le gusta tener cierto control ¿vale? el micromanagement es lo peor para el cerebro la gente necesita cierto control posibilidades de de a lo mejor hasta qué punto pueden haber flexibilidad en horarios en muchas cosas la relación el sentirme formando parte de un equipo el tener el sentido de pertenencia y la equidad muy bien y vamos a hablar de compasión una palabra que me apasiona me apasiona enormemente fijaros pero vamos a ver esa capacidad de conectarme con los demás y aquí la neurociencia también tiene mucho que decir fijaros el cerebro es un órgano profundamente social necesita iteraciones para sobrevivir y aquí el equipo de Mark Lieberman quiso comprobar qué parte del cerebro se activaba cuando yo tengo rechazo social y fijaros comprobaron que se activa la misma parte del cerebro que cuando tengo dolor físico y esta información ¿qué es lo que hizo pensar? hizo pensar que a lo mejor tenemos que cuestionarnos la pirámide de Maslow que os acordáis que primero decía primero las personas quieren el primer nivel es físico y de sobrevivir y por encima estaba el nivel social pues desde el punto de vista del cerebro las necesidades sociales están a la mismo nivel que las necesidades físicas fijaros qué importante es esto en las organizaciones qué importante es hacer que la gente sienta vínculos emocionales dentro del equipo se sienta formando parte del equipo y desde el punto de vista físico el cerebro necesita de esos vínculos por tanto con este tema de hablar de conectarnos con los demás a lo mejor es el momento de empezar de volver a inspirarnos en esta situación que estamos tan estresados y con tanta angustia pues inspirarnos puede ser empezar a hablar de cierta visión que no será a largo a medio largo plazo porque nadie puede prever pero sí a lo mejor trabajar a corto plazo qué visión qué va a pasar qué vamos a hacer las próximas semanas y hay otra de las cosas muy interesante que es empezar a decir quiénes somos cuáles son nuestras fortalezas para consolidar nuestros pilares y a partir de ahí definir cuáles son los nuevos retos porque desde el punto de vista del cerebro hay una una barrera muy delgada entre lo que es sentir un desafío y lo que es estar estresado cuando yo creo yo yo tengo un reto vale cualquier tipo de reto lo que ocurre es que mi cerebro está totalmente enfocado pone la atención y entonces está en máxima con la máxima actividad pero qué ocurre cuando está estresado cuando digo yo no puedo más con esta situación ya lo he descrito toma el control la amígdala y sólo puedo luchar defenderme o huir y es lo que tenemos que tratar de salir de ese bucle por tanto una visión compartida con los equipos dentro del equipo lo que te va a hacer es transformar nuestra relación con el presente actual y por último hemos hablado de coraje compasión y me queda la creatividad que ya hemos dicho que es clave para abrirte a nuevas ideas y nuevas posibilidades y sobre todo para desarrollar esa capacidad de resolver problemas complejos fijaros seguro que pensáis y yo si pudiera haceros la pregunta bueno y en qué momento tengo yo las ideas normalmente en general la gente dice bueno pues cuando estoy en la ducha cuando estoy en un momento más tranquilo cuando estoy en paseo cierto a mí me ocurre por ejemplo cuando voy a cuando salgo a correr a correr fijaros se dice que el 50% de todo el tiempo de nuestro tiempo lo pasamos divagando ¿no? ese tema de o estoy enfocado a la tarea o de repente no sé ni qué tengo en la cabeza ¿qué estás haciendo? nada curiosamente se ha comprobado que las personas cuyas mentes sueñan despiertos encuentran un 40% más de respuestas a un problema que cuando aquellos que intentan concentrarse de verdad a resolver y llegar a la respuesta correcta y en este caso fijaros aquí me gustaría hablaros y diferenciar entre lo que es el pensamiento analítico y el pensamiento crítico hay un neurocientífico que se llama Biman un experto ¿no? en que lleva más de 20 años investigando cómo funcionan los cerebros creativos y lo que ha llegado a distinguir claramente entre estos dos pensamientos fijaros pensamiento analítico es cuando yo tengo un problema y esto se ha hecho mucho en los entornos de las organizaciones tengo un problema y veo cuáles son las alternativas cuáles son las opciones como de una manera como muy lineal ¿no? y hasta que no no lleguemos no salimos de esta reunión yo esto lo he vivido muchísimas veces bien pues sí que se sabe que cuando estamos de esa manera analítica se activa la corteza prefrontal que ya os lo he presentado y la corteza visual que es la que la que procesa toda la parte de gráficos y todo lo demás bueno está bien pero lo que ocurre es que cuando cuando tú tienes una idea como de repente anda pues ya lo he visto ¿no? de repentina lo que comprobó el Biman y su equipo es que se activa otra parte del cerebro se activa una parte que es el lóbulo temporal anterior este por encima de la oreja derecha ¿y qué es lo que comprobó el equipo? que el pensamiento analítico el activar ese circuito ¿vale? inhibe el pensamiento creativo o sea que cuando yo estoy muy concentrado en llegar a la solución inhibo el pensamiento creativo cuando yo estoy muy estresado cuando no tengo ni sentido del humor cuando estoy agotado no es posible tener pensamientos creativos y para eso claramente comenta qué es lo que pasa ese momento eureka de ajá ¿no? es que de repente dices no sé cómo pero he llegado a la solución ¿no? ¿cómo se llega a ese tema? ya os lo he dicho que es el óvulo temporal anterior por encima de la oreja derecha lo que ocurre cuando yo llego a ese momento el cerebro oscila a una frecuencia máxima que es la frecuencia gamma máxima actividad pero lo que sí que comprobaron comprobó que momentos antes el cerebro tiene que estar en ondas alfa por tanto fijaros lo importante que es saber cómo calmar el cerebro de cara a tener ideas creativas a mí me gusta mucho una frase con todo este tema de pensamiento creativo a tal es piensa en grande espero que esto a mí esto me inspira mucho piensa en grande porque no vas a llegar más allá de tus pensamientos el cerebro te va a mostrar aquello que quieras ver muy bien y quería también terminar esta parte de creatividad diciendo una frase de Albert Einstein la imaginación es más importante que el conocimiento la imaginación es infinita y el conocimiento no y lo dijo Albert Einstein por tanto y ya como para finalizar esta conferencia simplemente cuáles son los siguientes pasos y como resumen de la primera parte la transformación digital en las organizaciones va a suponer un cambio de cultura un cambio de estructuras de organización ir a organizaciones mucho más horizontales va a suponer cambios en las metodologías de trabajo en generar espacios de colaboración e innovación y por otro lado se definirán se tendrán que definir nuevos perfiles profesionales se trabajará claramente la experiencia de cliente y ya hemos dicho que la experiencia de cliente empieza también con la experiencia de empleado y por último para cerrar la conferencia la actitud positiva la neurociencia claramente demuestra que es muy importante para el cerebro tener esa actitud positiva y aquí quería ver los niveles de tres de tres hormonas la dopamina que os he dicho que es la hormona del entusiasmo la serotonina del bienestar y la oxitocina de la confianza y vamos a ver que estados mentales lo ideal es tener los niveles adecuados en todas estas hormonas vamos a ver los estados mentales a ver cómo evolucionan alegría pues serotonina por las nubes ansiedad pues un poquito un poquito mal depresión un desastre amor todo para arriba entonces claro pero esto es muy complicado o sea ahora enamorarse enamorarse de la vida enamorarse voy a cambiarlo de enamorarse por dar las gracias dar las gracias de lo que tienes dar las gracias de estar con la persona que estás pero vamos eso es muy complicado entonces para eso voy a dar unas pequeñas recetas últimas recetas primero ya que no me puedo enamorar pues a lo mejor puedo tener cuatro hijos y empezar a reírme un poco no os podéis imaginar qué bueno es el reírse y qué bueno es si tú sonríes el mundo sonríe no voy a entrar más hacer ejercicio es tan importante para el cerebro y esto lo están demostrando los neurocientíficos como para el corazón y el cuerpo mejora tu memoria y tu capacidad de atención aumenta niveles de dopamina serotonina y oxitocina libera endorfinas que todo esto el mundo ya lo sabe pero sobre todo genera nuevas neuronas en el hipocampo centro de la memoria lo que se llama neurogénesis y por último vínculos emocionales fijaros la oxitocina es la hormona del amor de los vínculos responsable de que amemos de que seamos fieles es importante potencia las relaciones sociales y está directamente relacionada con el sentimiento de confianza y generosidad en las personas ya sé que ahora no se puede abrazar pero es buenísimo se puede dar reconocimientos públicos al equipo y eso genera oxitocina por tanto yo creo que en este momento se necesitan neurolíderes para inspirar para explorar nuevas posibilidades para enfrentarse a toda esta gran incertidumbre y para conectar con los demás y aquí acabo yo ya con mi presentación y si os parece dejo de compartir muchísimas gracias muchas gracias Gema a vos excelente presentación los comentarios en el chat de la sala apoyan esto están todos muy muy contentos han preguntado por qué red social seguirte recomiendo el linkedin no sé si después queremos agregar otras todo tuyo y tenemos algunas preguntas que ya las voy a ir encontrando porque hay muchos comentarios así que mientras encontrás las preguntas Adri yo voy a hacer el comentario fuera de lugar pero me encantó eso del 50% del tiempo divagando y lo voy a usar cuando mi mujer me reclame algo y voy a decir que estoy en mi 50% de divag no me moleste no sé si te di tiempo Adri sí sí había unas preguntas de Gonza Trejo y de Diego Branca sí de Gonza dice ¿qué buscan los jóvenes talentos para elegir un empleo por esto de atraer jóvenes talentos a las organizaciones? o sea ¿qué es lo que están buscando estos jóvenes talentos? sí yo creo que los jóvenes talentos los jóvenes talentos lo que están buscando es un proyecto interesante igual que en otras generaciones buscábamos un sitio sólido para estar ahí cuantos más años mejor los jóvenes yo creo que buscan un proyecto que les guste ya he dicho que les interesa mucho bueno pues que la empresa la imagen de la compañía la imagen de la empresa hasta qué punto están teniendo políticas de red social corporativa políticas de sostenibilidad y todo ese tipo de cosas fíjate los jóvenes tienen muy claro no les importa pensar no estar más de cinco años una compañía o cuatro años si un joven está más de cuatro años es porque su jefe le gusta porque el proyecto le interesa me explico es gente que no tiene ningún problema de cambiar de una de una compañía a otra yo diría lo que he comentado en la presentación pues primero hay que escucharles más y lo de experiencia de empleado va por no esperar a ese test del clima laboral sino que estar continuamente escuchando a las personas qué es lo que quieren cómo se sienten y todo lo demás pero sobre todo es un proyecto ilusionante una empresa que tenga una buena imagen y sobre todo que el proyecto les interese para su desarrollo profesional ahí un poco contestaría en parte la pregunta de Diego que dice cuáles serían los factores claves pregunta está claro la atracción de nuevos talentos es clave en las organizaciones pero cuáles consideras que son los factores claves para retenerlos y creo que con lo que mencionabas ese es el secreto tener propuestas que los atraigan y ese es el gran desafío de las organizaciones sí porque cada vez más ya todo el mundo puede o sea tú eliges una compañía y tú puedes enterarte en plataformas de qué se dice de cómo se trabaja allí me explico ya no es un tema de experimentar no no se saben muchas cosas entonces a partir de ahí tú eliges compañías que te gusten y si no te gustan dices vale pues estoy dos años o el tiempo para aprender y a partir de ahí me voy por tanto hay que escuchar mucho más a las nuevas generaciones y sobre todo hay que preguntar bueno qué puedes aportar en lugar de ponerle cada vez qué es lo que puedes aportar en esta organización es escuchar más escuchar más ahí gracias Gemma nos queda espacio para la última que yo creo que también vamos a me resulta interesante ahí hago la pregunta escuchar la la opinión de Gemma y continuar luego con qué pasa con la siguiente presentación que me parece que es una pregunta que va a servir o va a estar respondida de dos ópticas distintas primero me gustó el comentario de Mario de Mario Bombara que dice que al fin se siente incorporado a una generación por el tema de la edad que ya dijiste que era sin rango etario el tema de la generación C exactamente y Marcela Romero lo que nos pregunta es para los nuevos líderes se requieren aptitudes blandas por encima del conocimiento cuál es tu opinión al respecto Gemma sí claramente claramente ahora de lo que se trata no es saber más sino ser capaz de gestionar todo el conocimiento que haya dentro de la compañía hacer que el equipo que no es es un hombre hay que saber conocimiento hay que tener competencias digitales y conocer la economía digital y cómo funciona pero sobre todo es esas como dice esas competencias blandas que antes no se daba no se ponía tanto importancia en esas competencias ahora mismo sí porque de lo que se trata es hacer que la gente se sienta formando parte de un proyecto se sienta apasionada por ese proyecto entonces es es claro no se necesita un líder que tome decisiones sino que motive a los demás y eso son competencias blandas como como ha comentado ella muchas gracias Gemma bueno no sé Adri creo que estamos en horario hay un no no pregunta Marcela si Gemma tiene publicaciones libros y demás así que eso pues podemos yo en mi en el perfil de la plataforma he puesto mis redes sociales y como Gemma González Andrés porque hay muchas González os imaginaréis ¿no? Gemma González en LinkedIn podéis ver he escrito post hablando de todo esto y cualquier cosa cualquier persona que quiera contactar conmigo pues bueno pues yo creo que con Gemma González Andrés poniéndolo en Google ahí ya sale todas mis redes sociales igualmente ahí vale y rescato lo que comenta Gemma que en su perfil de la plataforma ella incluyó esta información así que la pueden buscar ahí mismo y van a llegar más fácil si no como dice Google o YouTube haría un generación C buscaría a Gemma González no, no Adri despedí primero vos y yo ya engancho luego con Marcelo bueno muchísimas gracias Gemma un lujo tenerte un lujo que participes en nuestras jornadas gracias a todos los que han participado de esta charla tan rica así que Mati adelante continuamos con la próxima charla te invitamos a quedarte y pasar el día con nosotros Gemma gracias estamos en contacto me sumo al agradecimiento de Adri ella fue la que me dio para que estés acá así que le agradezco a Adri y te agradezco a vos por la calidez por la explicación y por el conocimiento un placer enorme muchas gracias chao bueno